Hubo detalles sobre todo porque desde el área de obras públicas de la municipalidad le pedían a la empresa proyectos ejecutivos que son como va iniciando y el programa y plan de obra, presentaron programas parciales de acuerdo a cada uno de los tramos de la calle Mitre, se le habilitó lo que va a ser el trabajo de acondicionamiento del vicemirante O'Connor para que ahí se coloquen a 45 todos los autos que de verdad vamos a sacar de calle Mitre y que tengan espacio de estacionamiento y apareció por ordenanza una tasa que hay que pagar por cada obra que se hace en la vía pública, pero que dialogando con el municipio de Bariloche estamos tratando de que se excepcione, puesto porque es una obra que no la hace el municipio sobre un espacio público que tendría que ser municipal. Entonces ya que hacemos semejante inversión, por supuesto esa tasa corresponde pagarla cada vez que la provincia haga sobre espacio provincial, pero en este caso ponernos de acuerdo con el municipio y no demorarnos más, porque fíjense que como es la cuestión, en Viedma la calle Buenos Aires, es una calle comercial igual a la Mitre y ya las obras empezaron hace ya tiempo, empezaron el día de la madre, después del día de la madre y Bariloche ahí estamos, ya va a arrancar y necesitamos que sea cuanto antes, porque si no se nos viene el invierno del 2016 y ahí vamos a pedirle siempre a todos los barilochenses tolerancia, paciencia, se va a cortar toda la calle Mitre, se van a dejar la circulación de los vehículos solo de las transversales, va a ser una obra que bueno, que contamos con el apoyo de todos los frentistas, pero una vez que finalice va a ser la calle Mitre que tanto deseamos. Probablemente ocurrirá en plena temporada de verano, ¿no? Totalmente, es que pensamos obviamente que esta temporada de verano iba a ser la del sacrificio de la calle Mitre, pero bueno, ese sacrificio vale la pena.